El próximo 27 de abril, el recordado Juan XXIII será canonizado en Roma. El Papa Bueno, como era conocido, obsequió su capelo y zapatos a la Iglesia peruana en el año de 1962. En la siguiente nota tenemos estas reliquias presentadas en el Museo de la Catedral de Lima. Veamos. Bajo siete llaves, el capelo y los zapatos de Juan XXIII se guardan celosamente en la Sala Capitular del Museo de la Basílica Catedral de Lima. El recordado sumo pontífice entregó estos regalos al desaparecido cardenal Juan Landazuri Riquetz durante la ceremonia de canonización de San Martín de Porres en el año de 1962 en Roma. Los zapatos de audiencia utilizados comúnmente con su mirra, con su sotana blanca del Papa y el sombrero, el capelo papal, este sombrerito pequeño rojo, lo utiliza el Papa en sus visitas a las diferentes parroquias de Roma, porque él es el obispo de Roma. El capelo y los zapatos reciben un mantenimiento minucioso para protegerlos del polvo y la humedad. El público puede apreciar estos importantes objetos a través de una vitrina de vidrio templado. Dos veces al año se le hace mantenimiento a los zapatos, que son de terciopelo, al igual que el capelo, para evitar que sea dañado por las polillas y la humedad sobre todo. Constantemente se le hace un trabajo de mantenimiento, que esté protegido del polvo, para evitar que sea dañado por los hongos y por la humedad. Ambas reliquias fueron fabricadas en tela de terciopelo de color rojo, mientras que los zapatos tienen aplicaciones de piedras de rubí. El beato Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, será canonizado el próximo 27 de abril, junto a Juan Pablo II en Roma.